Música Un mal día en una festa Ya no estaba con la vida Arribaba a estar en la nana La receta de tu conllev La trima de tu conllev Ya no estaba con la vida Ya no estaba con la vida Música Música Todos nos pueden bailar El pecho de tu conllev Y la boca Y que no te voy a parar Música 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 ¡Suscríbete al canal!